Hola gente estamos acá vamos a reaccionar al residente se llama apocalíptico apocalíptico bueno vamos a ver qué tal gente ya saben que el residente es un rapero muy grande o sea ya puede ser por fama o lindicalmente o como rapea siempre es muy muy bueno en muchos aspectos que vamos a ver que ha sacado se llama apocalíptico y creo que puede ser por estos momentos lo que estamos viviendo con el tema de coronavirus la vamos a ver qué tal que tal ha sacado deja tu like si quieres más reciente cuando saquemos no sé qué quieren bueno ya entendí como que cada quien haciendo su parte del tema en su casa pero por la web por la webcam épico épica idea realmente que se use en internet o todo este mundo así tipo de contacto para hacer esto tipo pienso que hace un temazo hacer música igual es increíble ya 10 puntos por eso cuando se derrumba el paisaje y no haya pista para el aterrizaje y los milagros ya no salven gente porque los santos se tiraron de un puente cuando el clima pierde el control y se le queme en la piel al sol cuando la arena se quede sola y el océano se ahogue con sus propias bolas cuando se saluda el suelo y las nubes se caigan del cielo y los árboles que estén de rodillas con los troncos flacos enseñando las costillas cuando no queden rastros ni huellas y la luna se estrella contra las estrellas y se rompa lo que ya estaba roto no Ahí estaremos nosotros. Es que es maravilloso, amigo. No, 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 la creatividad mental que tiene el residente es pasarte más. Es otro level. Nunca leí esto, edición cuarentena. Nunca lo leí, decían ahora. Cuando el paracaídas no abra, cuando las letras no formen palabras, cuando las plantas mueran y mientras duermen, la carne se enferme, cuando se desgrita el polo norte, cuando los números no importen, y los barcos no flotan, y los aviones choquen contra los trenes. Es un tema como está metiendo muchas cosas que son necesarias para el día a día del humano. O sea, al final para terminar diciendo que siempre vamos a seguir, es como un tema muy de superación y de que muy emotivo, ¿no? Así que, para toda la gente, fuerza, quédense en casa, eso sí, amigos, no juegan al resto del mundo. Así que, todo esto se va a lograr juntos, o sea, es la primera vez que la humanidad se va a poner de acuerdo para algo, se tiene que poner de acuerdo también, para el bien de todos. Y es la vez que se puede trabajar en conjunto, así que vamos a lograr eso. Y yo. Igual, pone cosas re locas, ¿no? O sea, dice cosas tan locas, amigo. Hay cosas que sí pueden pasar, y hay cosas que, ¡buah, amigo! Por ahora no, o sea. Hubiesen puesto subtítulos, que haría mejor, tipo, para nosotros, ¿no? Que no sabemos. ¡Gracias! La están rompiendo estos locos, literalmente, amigo. Esto es parte de la música, amigo, las instrumentales, todo esto, lo que están haciendo. Mira, todos ellos, son parte de un temazo, amigo, todos, hasta el tipo que no sale, que estaba acá, viste, en el cuadro negro, no sé, amigo, todo. Épico. ¡Gracias! 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 Creo que Residente, o sea, René, no sé, sí, los dos. Tiene, o sea, bueno, él mismo, claro, los dos, porque ya me enredé. Residente, tiene una gran mentalidad, como ya dije, gratividad, para hacer locuras, pero no, por ejemplo, solamente, como el tema, bueno, como muchos temas, sí, por ejemplo, pecadora, o así era, o bueno, mucho ahí, como películas, viste, que hace, algo visual increíble, y también porque, me imagino que trabaja sobre ello, sino que también hace algo así de simple, pero a la vez, grande. No sé, es, no sé, a mí me explota, a la vez, es muy bueno. Realmente, no sé, me explota, a la vez, que estaba con los médicos, con la gente, que está arreglando su vida, en todos los hospitales que están atendiendo en este. No sé si se escucha una voz, pero es la de mi madre, y ella trabaja en un hospital ahí, que ayuda a la gente, no, últimamente, está grave, y cada uno, no, como dijo, está nervioso por su madre, así, que trabaja, llegando su vida, ya sea por enfermedades que puede haber ahí, y todo eso, pero bueno, es parte de ayudar a la gente, fuerza en el más. De todas las familias que han perdido a un ser querido. Aquí estaremos esperando. ¡Vamos, vamos a ir! ¿Cómo siente la música, loco? No, amigo, me identifica así cómo siente la música. ¡Epico! ¡Épico! No hay otra palabra para definir este tema. ¡Es épico! Y bueno, gente, espero que hayan disfrutado conmigo. Dejen su like si les gustó y si lo disfrutaron. Tienen mi tema en la descripción. Saqué un tema nuevo ayer. Y si te puedes pasar a apoyarme con un like, te lo reagradecería. Y también recuerda, si están acá, es porque la música nos unió. ¡Gil!